Traba Marín, gana Marín en el lateral de Talleres, lo va a hacer Marín, al medio para Llanuncio, va Llanuncio, en cara Llanuncio, metió por el medio, pelota para Aranda, va girando el bati, ahí está Aranda, metió para Marín, prepara, apunta, fue... ¡Gooooooooool! ¡Gooooool! ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡Tadere! 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 ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Sakri, sakri, sakri, sakri! ¡Panti! Lo hizo todo Marir. El negro la boscó. La fue a buscar. Le pegó el arco. En centro el segundo palo. Y andaba un loco. Loco tú. Loco él. lo colló Sacripanti, para gritar primero, taller le gana Racing, 1-0 Sacri Sacri Sacripanti. Mientras Racing sigue errando, Talleres tiene en Aranda y en Sacripanti, dos delanteros con gol, la vieja historia, el viejo guión, la vieja medicina, los atributos de un Talleres sin la pelota, pero con gol.